Yo estaba también con el Jägger Bustamante, pero la verdad que en la última semana me ha dado mucho hype el Carola contra Spursito. O sea, dos muchachos de clase obrera, yo creo que puede ser un combate espectacular, la verdad. El virus Momo, cuidado, cuidado. Vale, pues os vamos a dejar por aquí.